La detenida por la muerte de Gabriel Cruz, Ana Julia Quezada, se ha derrumbado este martes y ha confesado haber matado al niño del que entonces era su pareja Ángel Cruz. La detenida ha alegado que había tenido una pelea con el niño, según fuentes de la investigación. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron una foto de los Reyes. Ha considerado que se ha tratado de una injerencia a libertad de expresión. Donald Trump ha anunciado que el nuevo secretario de Estado será Mike Pompeo, director de la CIA. Le sustituirá Gina Haspel, que es la primera mujer en ocupar este puesto. Un total de 100 civiles, entre ancianos, menores y mujeres, han podido ser evacuados de Guta Oriental, donde en las últimas semanas han muerto mil personas a raíz de los bombardeos. Uber vuelve a Barcelona después de cuatro años para operar con una licencia VTC. Hasta ahora solo la tenía Cabify. Puedes conocer más sobre esto en TheObjective.com. Nos vemos mañana. Gracias.